De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente, sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano, esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los paneles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para qué contar el tiempo que hemos quedado, para qué contar el tiempo que he caído. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado, presenté mis credenciales a tu risa, y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído, y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te suelto más 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 A cargo del Grupo de Teatro Municipal, dirigidos por Camilo Céspedes. El domingo 24 de noviembre, en el Encuentro del Libro y la Cultura, los invitamos a todos. Una historia, dos familias, amor y odio, unión y desencuentro, un final inesperado, tragedia y jucuria, para ser y dolor, mucho más, otro kilómetro.